Música Porque sigue vivo Y tenga cuidado Aquellos traicioneros Que siempre nos en el equipo Y os digo Filipe con el malentito Y no es toda La gente a rato los miro Con el estilo Rima con el B45 A eso es el que se mueve con el 5 Y no es todo